La persona empleada, empresa proveedora o cliente, es decir, la persona comunicante, emite una comunicación o consulta a través de la plataforma, que está abierta los 365 días del año, las 24 horas del día. Es decir, se puede acceder a la plataforma en cualquier momento. Esta comunicación o consulta va a tener las máximas garantías de confidencialidad y estará libre de cualquier forma de represalia. Todos los datos van a ser cifrados y se van a almacenar en servidores físicos de alta seguridad. Una vez la plataforma recibe la comunicación o consulta, va a enviar un correo a los gestores de los casos, la dirección de personas y organización y el Local Compliance Officer. Cuando reciban este mensaje, los responsables podrán acceder a la plataforma para empezar a gestionar dicha comunicación o consulta. Estos entrarán con sus contraseñas personales en la plataforma e iniciarán el diálogo con la persona comunicante. En primer lugar, la persona comunicante, a través del link que encuentra en la página web de Autopistas o en la intranet, es redirigida a una página creada por Integrity Line. Es una página externa a Autopistas. En segundo lugar, optará por comunicar un nuevo caso, hacer una consulta o restablecer un diálogo con el equipo de Compliance de la compañía a través del buzón de comunicación seguro. En tercer lugar, rellenará un formulario diseñado por Autopistas que la guiará en aquellas cuestiones relevantes para una posterior resolución. ¿De qué se trata? ¿Dónde ha sucedido? ¿Durante cuánto tiempo? Al final del formulario, la persona comunicante podrá optar por permanecer en el anonimato o facilitar sus datos personales y será informada de nuestra Política de Protección de Datos Personales. También podrá adjuntar documentos, archivos o realizar la comunicación verbalmente. Para una mejor gestión de la comunicación o una consulta, es importante aportar cuantos elementos gráficos o documentales se disponga. A continuación, se solicitará la introducción de una contraseña para el acceso al buzón de comunicación seguro durante toda la tramitación del caso y se deberá realizar la validación de seguridad mediante la introducción de los caracteres que aparezcan en la imagen. Después de enviar la comunicación, se le dará un número de caso generado aleatoriamente. Tome nota de este número junto con su contraseña. Deberá usar ambos para iniciar sesión en su buzón seguro. Una vez presentada la comunicación, encontrará un mensaje nuestro en el buzón de comunicación seguro. Si nos ha proporcionado un correo electrónico, recibirá, además, un correo en esa dirección. Si ha elegido permanecer anónimo, inicie sesión regularmente para comprobar si ha recibido algún mensaje en su buzón de comunicación seguro. Utilice su buzón de comunicación seguro si desea enviar más información sobre el caso o ver nuestra información relacionada con el caso.